No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Más o menos así comienza la novela Corazón tan Blanco de Javier Marías, un libro que nos narra una historia de muertes terribles de una familia de tantas y cuyo título tomó de una frase de Lady Macbeth cuando con las manos manchadas de sangre del rey Duncan le dice al cadáver, mis manos son de tu color pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco. La muerte, el humor, la reflexión sobre el lenguaje, la incapacidad para descifrar a los otros, creando zonas de ambigüedad y largas frases y extensas y magnéticas digresiones, son características de las novelas de Marías. El escritor que se ve como un mediador, un traductor, un cantante, un fantasma que nos cuenta historias de otros sin capacidad para modificarlas. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro, también son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme que lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros.